bueno gente seguimos jugando de forest estamos está cargando todo estamos a donde lo habíamos dejado hoy sí con el audio en condiciones no tengo idea cómo se guardó esto porque no me es que guardé en la partida anterior creo que estaba rodeado de monstruos ahora por la ausencia de ruido diría que se despawnaron a ver cómo estoy de ítems estoy bien me falta un poco de vida yo tengo acá un par sin dos nomás pero me faltarían más tengo que salir puertas de mierda tendría que ir para a ver si nunca más me salieron las vallas azules en esta en estos arbustos que cada si me hace la idea de que hice la complete la efigie está y fue cuando me empezaron a aparecer los enemigos más jodidos capaz de casualidad vamos acá hay un par de vallas lo que decía tendría yo para buscar vida y que se yo me iría a la aldea que tengo acá no más aunque me gustaría si pudiera elegir me iría al avión a buscar provisiones se me hace que es un poco más seguro el caso es que espera que me fijo bien él a ver si veo un par de peces de nuevo no que el avión no tengo idea dónde está así que ya fue tendré que ir acá hay un par de pescados buenísimo voy a mirar un poco alrededor ninguna amenaza estoy con un calor de la puta madre este pase pase de estar con campera y buzo de un día para el otro estar en remera o cagado de calor este país va este planeta en realidad es una mierda así que espero que no levante mucha temperatura a la computadora porque este es un juego que pide recursos y no tengo tantos culer como me gustaría y va otro entonces voy a ver si encuentro en las las mierdas éstas o buenísima acá en las maletas voy a ver si encuentro un poco de bebida qué es eso a baterías buenísimo ahí encontré un cosito de bebida excelente con la botella estamos no sé si creo que no lo dije todavía estamos a un día y 18 horas o sea prácticamente dos días de la alfa 0.23 así que supongo que en un par de días voy a estar jugando de nuevo más baterías más baterías soda ah pensé que no lo podía pegar ajá acá acá hay un par de unas plumas espectacular un poco más de tela bien más todo esto buenísimo bien ah el martillo allá abajo debe ser la algo que dejé sin construir en la cueva entonces me voy a llevar palos y piedra y si ya fue voy a bajar a la cueva estoy medio monótono con los capítulos y estoy haciendo siempre lo mismo hago un par de bolsas de río me mando a la cueva un par de bolsas de río me mando a la cueva es más incluso podría completar un poco más el la cabaña de madera que estoy haciendo allá pero quiero tratar de investigar lo mismo lo más posible la cueva es así encuentro todo lo que pueda así que vamos lo lamento pero vamos a bajar a la cueva de nuevo en realidad lo más divertido del vídeo va a mi parecer pero piedras creo que ya no puedo tener más palos todavía así ya tengo palos de sobra bueno listo y lo que voy a hacer me voy a tomar una bebida antes de bajar tela si tela tela cosa de voy a tomar dos total ya que estoy así voy con la estamina lo más alta posible bien vamos a bajar era allá arriba no yo o sea en serio si alguien tiene una técnica mejor que me diga pero para mí la que va es ir iluminando con la bueno ahí había un par de tipitos no sé si se alcanzaron a ver e iluminarse con las cabezas de cráneo eso para mí es es la mejor estrategia que encontré hasta ahora este es el fuego que anda mal vamos a iluminarlo lo más que se pueda bien en serio me encantaría que la próxima actualización esté arreglado esto de la luz al final no reporté nada ahí dije que iba a reportar me hice un carajo bien acá podría poner una luz con cráneo porque no tengo ni un poco de iluminación pero bueno el lugar importante para tenerla es acá donde estoy yendo ahora que está el peladito de siempre lo único que espero es que no me saque la poca armadura que tengo ahora que lo pienso la armadura de ciervo la tengo desde hace un montón nunca me la sacaron no sé será para la temperatura no? no puede ser pero nunca más me jodieron con el frío casi no no lo había pensado eso claro debe ser que la armadura de ciervo es para resguardar la temperatura y la del lagarto es para evitar reducir los daños ya se me ocurre a mi bien ahí está el típico pelado me cago a piña bien murió buenísimo quiero ver lo que yo dije antes quiero ver si atrás un poco de plata quiero ver si acá atrás está hay cabezas de cráneo de nuevo eso sería lo mejor que me podría pasar ay buenísimo 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 y tengo dos encima ya está zarpadísimo llega a ser esta una fuente ilimitada de cabeza de cráneo y te lleno la cueva te digo espectacular vamos a comernos un hack tengo pocos pensé tendría que haber traído más a ver dónde haría falta un poco de luz acá está bien pondría una allá qué sé yo más o menos por acá este va a ser como el hall donde tengo todo iluminado excelente esto yo sé que el vídeo está en hd y no se nota pero lo bien que se ve el reflejo acá en el piso me encanta y así ya me tengo que ahorrar a prender estas luces de mierda que andan una peor que la otra y creo que esa que señalé era justo la única que andaba bien a ver acá tenemos un poquito más yo acá quería poner otra no ves anda mal también encima ni ilumina o sea si no estoy 3 horas apretando no ilumina nada espero que no me hayan visto los tipos excelente excelente este lugar está muy poco iluminado te digo no quiero ser denso con el tema este de la iluminación pero hace falta ya que y así de paso ahí está solamente necesita palos esta iluminación si no me equivoco así que creo que la parte donde encuentro palos es más adelante así que todavía este bien de recursos ilumina con la linterna por favor excelente bien ajá buenísimo cuánta cuánto tengo una sola calavera más qué pasó qué pasó batería qué 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 acá donde nunca termino el lugar porque está el bicho este De las demasiadas patas Y me faltan palos Puta madre A ver que hay acá El bicho de siempre Y hay un par de cosas Después me voy a mandar Será que voy a buscar palos Y de acá tenía que ir Creo A ver No sabéis que noto los FPS medio bajos Esto puede ser por la temperatura Hay alguna cosa Una sola No Este creo que no lo tengo Ah, la biblia Está acá la biblia No, debe estar acá Ah, que se yo Ah, no ¿Para qué me servirá? No, lo que decía Los palos deben estar acá Me suena que era yendo por acá ¿Tengo algo iluminado o no? Me trabe un poco Acá, acá hay uno Dos Siempre que paso por acá me pasa lo mismo La puta madre Ese chirrido me Paraliza el corazón Creo que lo había dicho Creo que lo había dicho en el video anterior Y como Uy, buenísimo Acá la ve Y otra más Y no puedo llevar más Lo había dicho en el video anterior Y como bueno No salió el audio Al final no lo dije Pero Este mismo juguete de antes Lo que había dicho Era que Cuando paso por ahí Supongo que se va a escuchar en el video Pero hay un chirrido De Menos de medio segundo De duración Que será un bubu O algo así Que me hace pegar un cagazo Para que uno Siempre me olvido Que está ahí Pero Uy Qué trabado Que está esto Y vamos a tomarnos Este está muertito Y ya que tengo Diez palos más Puedo poner Unas Tres Tres puestos de luz más Así que vamos a seguir Este me vio O qué está haciendo Ah, está medio loco En realidad No era por acá Por donde yo quería venir Y era por donde Estaban los palos Pero bueno Llegamos hasta acá Llegamos hasta acá Vamos a poner un albu acá Está como para No estar Tan en bola Y este bicho Como para ponerle Un poco de De gracia A la cuestión Voy a probar Voy a tirarle Una dinamita A ver qué carajo Le puedo hacer Se da puta madre Tiene que morirse En algún momento Este bicho Allá va a ver No sé cómo Qué tan lejos Se lanza Creo que Me quedé corto Se la re Emboqué No me jodá Ahí se la re Emboqué ¿Estoy haciendo algo A este bicho? Ahí se la repuse Hasta ahí Ahí se vio Cómo se movió Una ahí No ahí Ahí se me quedé corto Y ahí me la gasté Toda Quiero Matarlo Este bicho De una vez No quiero que Bueno A ver Cómo lo puedo matar Este bicho Bueno Se quemó Por lo menos Los ruidos Que hace Es horrible Este bicho Espero que no me mate Si no me mate A él Me mato yo Mirá que Tiene que correr Hasta el fuego Uy Es Demasiado rápido A ver Ah El cara Tiene pierna Por todo lado Que se yo Prendí Uff Bueno Cuando Ok Me hizo mierda Voy a ver Si con este hacha Capaz le puedo pegar Un poco más Vamos a hacer una más fácil Vamos a ir a ver Que hay acá Y me dejan De romper las bolas Total El bicho Se quedó allá Es más Acá voy a poner Una luz Mirá Donde la puse Estoy escuchando Ah Esto Bicho de mierda Para mí Uno de estos Es el que está Bugueado Y me hace el sonido Ese que me hace Asustar tanto Ay Joder Esto Esta soga Donde concha Me lleva O sea El que se mete Por esta soga Cagó fuego Porque Es una parte Horrible De la cueva Esta Encima está lleno De estos bebés Encima mi tipo Tiene hambre No es momento Para tener hambre Come Termino Termina acá O sea Directamente Me sacó Toda la armadura El bicho De un golpe O sea Toda la armadura Y toda la vida Es un brazo Esto Calavera Medio Inusual El lugar Para poner La luz Pero Me quedé Con la Concha De tu madre Uy La manqué Así El tipo Estoy en Brazolandia ¿Qué es esto? Medicina Plata Bueno Bueno se ve Que algo Tapó acá El lugar Y mató A todos Los mutantes Que había Dejé una luz Sin construir En un lugar Francamente Muy estúpido A ver Tendría que tener El arco Y flecha O no sé Que otras armas Hay en este juego Y ahora Tengo que ver Cómo pasa Por acá Va Bueno Bueno tenemos A la araña Epiléptica ¿Qué carajo Es esto? Va No me quiero quedar A averiguarlo Vamos a ver Uh Está maugueado Que No vamos a gastar Linterna Al pedo Volvamos Bueno en resumen Por allá Después voy a volver Porque había otro camino Para la derecha Que no fui Pero Está bien Ya me saqué Unas cuantas dudas Acá está el lugar ese Al que todavía no fui Que se conecta Con el lugar nuevo Que descubrí Y acá Voy a buscar En realidad el pedo Yo iba a decir Que iba a buscar palos Pero No voy a volver allá Así que Y no sé si voy a A investigar Algún lugar más De De la cueva Por hoy Nada Pegamos la vuelta Pegamos la vuelta Me fijo Cuanto tiempo Voy Pero La puta Que te parió Y Si me sobra tiempo Hacemos un poco De mantenimiento Del lugar Tendría que poner Más trampa Eso para mí Es buena Porque hay muchos Bichos afuera Y Tengo la casa Muy desprotegida Acá Voy a poner Acá Una cosa Que ya sé Que no puedo Completar Pero la próxima Que vuelva Ya sé Que solamente Necesito Tres palitos Listo Me la voy a aguantar Con la comida Porque ya Como la comida De la base Así no Me saca un poco Todo lo que tengo Las provisiones Que tengo encima Así que vamos Volviendo No me diga Que de noche Es re de noche Allá veo No veo un carajo Yo Qué iluminada Que está esta casa La puta que lo haría Bien Lo que quería Yo sé que Hacerlo Construir de noche No es Una idea Muy inteligente Pero Quiero que tenga Más luz Mi casa Por fuera Y lo estoy poniendo Al lado de las antorchas Ya sé Pero bueno Yo sé que nunca Las prendo Así que Ya me estoy quedando Sin pila de nuevo Ahí está Cosa de cuando llego Por lo menos Estoy un poco mejor Iluminado Bien Qué rápido Que me gasto La linterna esta Cuánto me queda Dieci Creo que dice Dieciocho La verdad no leo Ni un carajo Listo Quédate ahí Comida El pescado Pes Esto Voy a poner Yo agarré Un montón De comida Así que Vamos a empezar A poner un poco Vamos a empezar A poner un poco Dije Pedro Qué pija Era Listo Bien Creo que es la primera vez Que uso Algo que tengo Almacenado En la casa Bueno Ese árbol De ahí Lo tendría Que tirar Otra vez Un tipo Creo que En el video Anterior Trepó Por ese Árbol Y saltó Desde ahí Hasta dentro De mi base Me dio La impresión No sé Si es posible Hacer algo así Pero me parece Que lo hice Bueno Voy a guardar Que hace mucho Que no guardo Y ahora Me tendría Que tirar El lance De dormir Por como Vienen siendo Las cosas Es posible Que duerma Y mi tipo Se despierte Con una música Que me va a asustar Y Y se me empieza A llenar de bicho Todo de nuevo Y no se haga de día Pero bueno Me tengo que arriesgar Oh Gracias Dios Excelente Excelente Y lo que quiero hacer Cuántas tengo Ah no tengo ni una Me gasté todas las calaveras Buah Y voy a poner un poquito Más de desluga Acá afuera Pero Ah que ven que anda La trampa Les pasó Por abajo Se echó una siesta Dentro de la trampa Y se fue el conejo Y Qué inútil Dios mío Bien Como decía Vamos a recolejar Un poco de esto ¿Cuántas tengo De estas semillas? Como 500 124 Creo que la última Que me fijé También tenía 124 Están cagando Vamos a buscar un par De troncos Esperá 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 No voy a hacer una cagada Voy a volver un toque A la base Dije que me iba a fijar Cuánto iba Y no me fijé Así que Esperame Esperame Ahora vengo Bien Perfecto Quedan un par de minutos Todavía Así que Ahora sí Me voy a juntar Ok Tengo la olla vacía No No quería hacer eso Espero no haber atraído Gente indeseable Quería Acá Esto buenísimo No era lo que quería hacer Pero Me viene bien Quería ¿Dónde carajo está? Laguito este Juntar un poco de agua Bien Así Después Tengo para tomar Vamos a tirar este Tacha La verdad Me encanta Es lenta Pero Te ahorras tanto Para cortar estos árboles Qué hermoso Estoy despejando bastante Te digo Ya se ven un par Que están cortados Espero por favor Que la 0.23 No me arruine la partida Como me pasó antes No me acuerdo Con cuál había sido Pero tuve que empezar De nuevo Que en realidad Básicamente me vino bien Porque Esta partida Creo que es la Que mejor me fue De este juego Así que La que más duré Así que No me puedo quejar Tanto de De que me haya arruinado El mapa Pero sí Ahora sí Me molestaría Porque estoy muy avanzado Tenemos cuatro más Creo que ya no me entran Me ha entrado Me ha entrado uno más Y acá cuánto hay Uno Dos Los voy a llevar manualmente Al recontrarre mil Pedo de esta cabaña Pero Y bueno Podría haber aprovechado Que iba a hacer Todos estos troncos Y haberme hecho La casa esa Que flota en el agua Creo Supongo que Que es eso ¿Dónde está? Podría hacer más trampa Esta La casa de barco Andá a ver Cómo funciona Nunca la vi ¿Por qué está cortado Esto? Oh Buenísimo O podría hacer las trampas Que dije que iba a hacer Y no hice ¿Vos sabés que sí? Voy a hacer algo productivo Para variar Voy a empezar A hacer trampa Ya fue Ya no quiero pasar Otro capítulo Que tartamudo Que soy la verdad Para hablar No quiero pasar Otro capítulo Encerrado en mi base Por no tener protección Así que Así fueron a la mierda Los troncos Bien Ok Vamos a darme vuelta Puta madre Cuando llueve Y es de día Me vienen bichos No me pregunten por qué Pero Eso es lo que Yo noté A ver Esta es una mierda Esta es muy fea Y esta necesita Pocos troncos Así que Es la elegida A ver ¿Dónde la puedo poner? Por acá Por acá siempre hay Bicho dando vuelta Me encanta Porque son las trampas Menos disimuladas Del mundo O sea Realmente Si caes acá Tienes que tener Catarata O no sé Pero Es demasiado Notoria O sea Cero ingenio Ah Ya te estaba por Arrancar la cabeza Bueno Una ahí Y pondría la otra Esta Que sigue siendo asquerosa Pero bueno Capaz que funcione Algún día Y la podría poner acá Cosa de tener Como medio Como medio algo ¿No? Uno Dos Hay mucho viento No me suena Haber notado viento Antes en este juego O no preste atención O es algo Un detalle nuevo Que implementaron Pero le queda muy bien Me encanta que se mueva todo Según el viento que hay Bien Bueno Un episodio tranqui O sea Sí Morir de forma estúpida Así que prefiero ir Cauteloso Antes que hacerme el banana Y morirme como un idiota Bien Esto acá Podría haber ido a completar la trampa Ahí está Fantástico Por El Y bueno Ya que estoy Le pongo A la cabeza Por el tiempo que llevo de video Que es cuando estoy cerca de cortar Calculo que ahora se me va a llenar Todo de enemigos Cosa de que no pueda cortar Que es lo que me está pasando últimamente Cuando me estoy despidiendo Se me empieza a llenar de De bicho Como para que yo tenga que seguir jugando Así que bueno Por lo menos esta vez estoy preparado Excelente Vamos a la base Vamos a ponerlo de hacha El hacha que va Voy a comer las vallas Que están por acá Así aprovecho Aprovecho que Me salieron en esta partida Excelente Comete toda la que pueda Allá afuera Mi super segura puerta Entran hasta los ciervos Cerrate Los conejos que nunca se multiplican Las plantas que nunca planté Las puertas que siguen andando mal Muy bien Ahí escuché un sonido Voy a guardar Bueno así que ahora que guardé Me chupa un huevo Porque si Por más que me maten ¿Qué me das pues? ¿Viste? Yo te dije O sea me estoy por despedir Y se empieza a venir todos los bichos Bueno Da igual ya guardé Así que les cabía el chori Porque No me interesa Lo que me puedan hacer Es más Le voy a clavar el palo en el ojo A uno Nada más para disfrutar Tuki Así que Están haciendo mierda a la base A ver si lo puedo hacer Caer en la trampa Es un idiota Y está vivo el boludo No sé que es Signo de muerte acá Pero el bicho está más vivo que Tuki Si está re muerto Se caen los dientes Bueno La trampa funciona La verdad que es muy buena No sé por qué A ver la puedo pisar yo Oso Bueno no Pero ponela Boludo dale Pero ponela bien Al pedro Ya guardé Estoy peloteando Pero Y esta Excelente Así que bueno Las trampas funcionan Ya las pudimos probar Así que acá termina El episodio número 12 O 11 O 13 No 11 seguro que no Bueno 12 o 13 De default Así que muchas gracias Por ver El próximo video Ya vamos a estar En la versión 0.23 Si no me equivoco Espero que me corrijan El puto error del fuego Así que Bueno Muchas gracias por ver Y hasta el próximo video Gracias por ver